Amigos de Vídeo Nosotros TV nos encontramos al de Montellera con nuestro amigo Luis de Calley. Luis, gracias por estar con nosotros en Vídeo Nosotros TV. Luis, cuéntanos, ¿qué tienes en tu mesa? ¿Qué te estás ofreciendo? Pues mira, nosotros tenemos artículos personalizados. Aquí tenemos lo que son los covers personalizados con la foto. La persona nos envía la foto que desea poner en el cover y ahí entonces realizamos lo que es el pedido. Tenemos los covers, los llaveros. Los llaveros los tenemos por los dos lados de la foto. Hacemos cualquier tipo de diseño en los covers como puedes ver aquí. Diseño hecho por nosotros. Tenemos también lo que son los cojines que también se pueden personalizar a lo que desea la persona. Lo que la persona pide en cuestión de diseño y o foto. Entonces Luis, redes sociales, ¿a dónde te pueden conseguir? También nos puedes conseguir. Aquí estamos en Facebook, Starcase Calley y también está en Starcase-Calley. ¿Y algún número de teléfono? Tenemos el 939-213-7006. Para cualquier orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!